Y escuche bien este consejo compa Estábamos en la barra tomándonos unas chelas Cuando llegó un jovencito y me dijo Quítese viejo, usted debía estar en casa Allá cuidando los nietos Le dije mire mi amigo, fíjese como es que habla No porque me mire viejo, piense que no valgo nada No se vaya a equivocar, fíjese como es que trata Se me quedó viendo serio, retándome a los madrazos Como yo no le hice caso, se fue retando el cobarde Queriendo me provocar, para partirnos la madre Seguí tomando tranquilo, sin preocuparme de nada Cuando de pronto me llega, aventándome trompadas Lo recibí con mis puños, su sangre y sé que probará Los años que a mí me ven, yo no los tengo de embalde Piensan que llegará viejo, es una cosa muy fácil Aquel que no oye consejo, jamás llegará muy lejos Se me quedó viendo serio, retándome a los madrazos Como él fue el que comenzó, pa' luego le quite el hambre Yo no me ando con mamadas, porque ahí le partí su madre Yo no me ando con mamadas, porque ahí le partí su madre